A todos los candidatos, tratar de que la sociedad nuestra recupere la fe, la esperanza y levante los brazos. Que siempre es posible un mañana mejor, siempre es posible una provincia mejor, una ciudad mejor y un país mejor. Entre todos nosotros podemos lograr. Quintela, ¿serán las mismas condiciones que las PASO en el día de hoy? ¿Cómo lo ve usted? Todos son diferentes, son diferentes. Las PASO eran prácticamente de 4 o 5 candidatos, 4 o 5 listas, ahora hay un conglomerado de listas, digamos que muchas de ellas confunden, digamos la sociedad riojana, es un tema que también tendremos que discutir a partir de la próxima semana, cuáles son las nuevas reglas de juego que tenemos que instalar en la provincia de Rioja, los efectos que la gente pueda tener opciones mucho más claras y más contundentes, como así también los candidatos puedan tener un programa mucho más definido con respecto a la propuesta y a los programas de gobierno. Genera una gran confusión este sistema de listas colectoras, que tiene con un disfraz de participación de los ciudadanos, tiende a generar un efecto rastrillo, según para quién trabaje. Intendente, en forma subterránea se habla de la unidad del perónimo desde mañana, o trata de buscar la unidad con o sin el gobernador frente a lo que se habla que puede pasar hoy. ¿Usted sería partícipe de una mesa de todos los intendentes y diputados? Nosotros hemos planteado en las PASO, antes de las PASO, que era necesario trabajar para lograr una unidad del peronimo como paso previo a una unidad de todos los riojanos, definiendo un camino a recorrer a objetivos trazados con anterioridad a los efectos de todos juntos alcanzarlos. Tenemos que esforzarnos todos juntos, no podemos estar más divididos los riojanos por cosas que no tienen sentido. Respetando las instituciones, modificando este sistema que oprime, que asfixia, y tratando de tener un respeto muy fuerte por las libertades de todos los ciudadanos, tenemos que tratar de construir un nuevo peronimo y construir una nueva sociedad riojana. Gracias.